Nos encontramos en el sector de Aire Libre, sector que lo conocemos muy bien y de hace mucho tiempo a Mirna Ballesteros, una gran amiga. Y la conocemos de tiempo, ¿no? En sus tiempos mozos, en su juventud. Ahora la enfermedad le ataca, pero al parecer ella tiene 10 años ya, con una enfermedad y 10 años esperando que el ministerio se acuerde de usted. Catastrófica. Una enfermedad catastrófica y no le llegan los recursos de su violación. Buenos días, señora Mirna. Señor Alvarado, muy buenos días, muchas gracias. Necesito, por favor, principalmente señora Odis Palma, buenos días, le rogaría, tenga la bondad. Usted nos ha dicho, nos ha dicho y especialmente a mí, Mirna Ballesteros Ortiz, que sí, haciendo el trámite para que se rectifique mi situación, que usted conoce mejor que nadie. Por ese es el motivo que yo le rogaría, tenga la bondad, atiéndame. Mire las circunstancias en que estoy. No puedo mandarle ahorita las imágenes de mi pie que está dañado porque no tengo su teléfono, pero ya voy a hacer la forma de que las imágenes le lleguen para que usted sepa por qué pido su ayuda. Porque usted es la persona indicada, hasta donde entendemos nosotros, que usted es la persona indicada para ayudar a resolver nuestra situación como jubilados. Máxime yo que tengo ya 10 años de jubilada. 10 años de haberla desenrolado y no le llegan los recursos que por derecho le corresponde. Porque la jubilación es un derecho inalienable del jubilado. El jubilado ya cumplió su ciclo laboral y de acuerdo al Estado tiene derecho, es un derecho inalienable que nadie lo puede interrumpir. Entonces por eso apelo. Pero usted no ha completado toda la información, no vayan a hacer que vayan a... La señora Odis Palma, los directores de turnos, cada director que cada media hora está sentado en esa silla, conocen perfectamente el caso de Mirna Ballesteros. La señora Odis Palma, la repito, la conoce perfectamente porque ella no ahorita, no en este momento del mes de noviembre, diciembre del 2021, del 2021. Desde hace 5 o 6 años íbamos como liberados de andeje. Todas íbamos un grupo, ya sabes, le consta, íbamos 20 o 30 maestras. Y decía, hasta ahorita, llegó hoy este Pedrito, dijo, no le ha mandado la documentación la señora Odis Palma. Ni siquiera la despachan de Esmeralda. Escúcheme, señor Odis Palma, se ha ido a preguntar, señora Odis, se ha ido a preguntar a Quito si se ha mandado la información. Y allá le han contestado a los jubilados que tuvimos hace un mes, cuando yo todavía no recaía, que no se había enviado documentación de la dirección de Esmeralda. No conocían, no sé, si en este momento que yo he estado enferma, en este mes y medio que he estado enferma, y no he podido acudir a su oficina, se haya hecho algo. Por favor, necesito que públicamente se presente, necesito su calidad humana para que públicamente presente los documentos. Se han enviado para beneficiarla en su jubilación a Mirna Ballestero Ortiz. No puede ser posible que doña Mirna, la señora Mirna, a quien la conocemos, sin sus extremidades, e incluso ahora con su otra pierna afectada, ustedes pueden observar ahí. No nos estamos mintiendo, ya la conocimos muy buena, pero ahora su enfermedad la queja. Por Dios, yo creo que el presidente de la República, Guillermo Lazo, debe de atender estos casos. El Ministerio de Relaciones Laborales debe de atenderlo, doña Mirna. Usted no está pidiendo nada. Realmente, usted sigue siendo una mujer fuerte, valiente y reclama un derecho que lo tiene ganado. Ahora, el derecho del jubilado es único en cualquier parte que se busque. Y si el funcionario de Estado, si el funcionario de Estado está recibiendo un envolumento, está ganando un sueldo, para eso, por favor, por eso repito, por enésima vez, que la señora Odis Palma, como está hecho cargo del trámite del Departamento de Talento Humano, para los jubilados, atienda mi caso. Mi vida está en riesgo, mi pierna está en riesgo. Usted necesita recursos para atender su salud. Necesito los recursos, porque en realidad, con los 300 dólares que me da el IES, por mi jubilación, no me alcanza. No me alcanza absolutamente para nada. Tengo que estar fiando, prestando, para comprar la medicina, porque la medicina para esta, a que yo tengo, es bastante. El IES no tiene medicina. Señor Gracia Bones, usted sabe que el IES no tiene la medicina. Usted me hizo la broma, que a buena hora. Señor Gracia Bones, director de la dependencia del IES de Esmeralda. Usted me hizo la broma, que yo ya era médico interno, porque todos los días estaba en la clínica. La señorita, la doctora Angulo, la doctora Tenorio, la doctora Yovic, me dijeron, está secando su cicatriz. Señora Alejita, acuérdense, doctoras. Ustedes me avisaron, y miren a dónde están. Quiere decir que me mintieron. Me mintieron, porque el pie lo tengo afectado. Estoy a punto de que se me amputen el pie. Por favor, ustedes me dijeron que estaba sana. Mire, tengo la mitad, todo esto lo tengo sacado. Todo esto en mi pie está herido. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. No es una cuestión que la estoy inventando, no es cuestión que está la realidad. Entonces, en el IES, desgraciadamente, no tengo la medicina. No hay la medicina para atenderme. Por eso, en esos tres meses, cuando eran los dolores, quiere decir que la carne se estaba pudiendo, y los médicos nos dieron pie en bola, ¿qué era que me pasaba? Cuando llegamos allá, ojalá se pueda salvar el pie. Ojalá se pueda salvar el pie, porque ya he estado en mi vida. Ya no estoy en la tercera edad. Estoy en la quinta edad, porque son los 80 años que te cumplo. Y se acaba la fuerza. Por favor, sí que rogaría, señores, rogaría, señor Odispalme, especialmente a usted, que me ayude. Porque en sus manos está la solución de que se le pague a esta funcionaria jubilada de la Dirección Provincial de Educación, que se le pague su jubilación como lo dispone la ley. Ha sido una visita aquí al domicilio, al humilde hogar, de Mirdas Ballesteros. Aquí la conocimos desde hace mucho tiempo. Hoy su salud muy quebrantada. Como pueden observar ustedes, no estamos mintiendo. Ella tiene una enfermedad catastrófica. Hace 10 años espera sus recursos económicos y no llegan. Qué pena, señor Presidente de la República, señores del Ministerio de Educación, relaciones laborales y todos los que tengan que ver. Por favor, no se está pidiendo que le regalen algo. Es un derecho ganado, señora Miriam. Es una devolución. El Estado le da al jubilado su incentivo jubilar, pero no le regala, le devuelve el incentivo jubilar económicamente. Además, se cree que estando así, el jubilado estamos activos. Somos personas vivas con nuestra inteligencia completa, nuestro espíritu para continuar. Si es que se nos pide un servicio, lo hacemos porque somos personal experimentado. Somos profesionales experimentados. ¿Por qué se nos recicla? ¿Por qué se nos hace a un lado? Si podemos aún servir a la comunidad. Ahora, en las condiciones en que yo estoy, pido por favor nuevamente, señores de la Dirección Provincial de Educación, atiendan mi caso. Atiéndanlo, que en sus manos está resolverlo. Señora Odis, en sus manos está resolver mi caso. Por favor, espero que públicamente se pronuncie usted. Por favor, señora Odis Palma, pronúnciese, funcionaria del Departamento de Talento Humano de la Dirección de Educación, que atiende a los jubilados. Si es así, por favor, que sea realidad. Ok, ha sido entonces el diálogo muy directo con Mirna. La señora Mirna, aquí en su hogar, quien reclama, reclama con justo derecho su jubilación desde hace 10 años. 10. Sin embargo, no le llega. Posee una enfermedad catastrófica. Una de sus extremidades de su pierna ha sido amputada y la otra estaría a punto de ser amputada. Los riñones. Sufre también problemas con los riñones. La doctora. Sí, los problemas de los riñones también están afectados a su salud. A sus, ¿cuántos años, señora Mirna? ¿Cuántos años de vida? Quinceañera. 82 años. 80. 80 años. Jovencita. Así es, todavía está aquí. Y sigue reclamando, ¿no? La doctora Angulo, la doctora Angulo en los exámenes ratificó la situación delicada en que están mis riñones. La doctora Angulo Morcillo ratificó, se justificó la situación en que están mis riñones. Están sumamente mal. Los riñones no están funcionando. Entonces, por favor, la clínica de Lies, aquí en Esmeralda, no tiene la medicina para mis riñones. Tengo que estar tratando de conseguir con los amigos conocidos que me den la medicina. Porque desgraciadamente Lies no tiene la medicina para mi enfermedad, ni mi diabetes, ni mis riñones, ni nada. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, amigo Dios. Nos vamos a todos los seguidores y todos nos ayuden a compartir para que llegue hasta las altas esferas, la presidencia de la República, esta imagen que le estamos proyectando. Ojalá el presidente de la República se acordara de esto. Gracias, gracias, gracias.